Estos son los hechos que serán noticia en nuestra edición del 1 de noviembre. Los síntomas de la enfermedad holandesa golpean al empleo. La industria dejó de aportar 13.000 puestos desde julio. También hablaremos de los 12 cambios de la ganancia ocasional en la reforma tributaria. Se definen también las tarifas para exenciones de viviendas. En finanzas hablaremos de que sí hay liquidez para las emisiones de argos con concretos, CEMEX y Coltejer. Y finalmente, Morgan Stanley no ha podido registrar su marca en la SIC. Siga estas y todas nuestras noticias a través de www.larepublica.co o a través de nuestro Twitter, la república de raya al piso co. La república, el origen de los negocios.